Son más de 300 mascotas felinas y caninas que han encontrado un hogar gracias a la disposición de la comunidad ovallina y el equipo del Departamento de Salud del municipio local. Esta actividad ya se ha convertido en toda una tradición y un panorama para los más pequeños, quienes pueden obtener una mascota sin costo. Se trató de la octava versión de la Feria de Adopción de Mascotas y la última de este año 2011 que se realizó en la Plaza de Armas de Ovalle. En general ha sido un balance muy positivo, ya que han sido varias las familias las que se han comprometido con el cuidado de mascotas y han contribuido con la disminución de perros vagos en las calles de Ovalle. Varias personas se entusiasmaron con estos animalitos, los cuales se convirtieron en un buen regalo para esta Navidad, ya que esta iniciativa en esta oportunidad llevaba el lema No lo dejes en la calle, en Navidad adopta y cuida una mascota. Bueno, cerrando un año bastante provechoso en lo que se refiere a tenencias responsables de mascota, un trabajo que por cierto ha nacido desde la municipalidad, desde la iniciativa de nuestra alcaldesa, ya hoy día aquí están las imágenes porque la verdad hemos tenido mucho público desde muy temprano, hemos contado una vez más como siempre con el tremendo apoyo de PDI con su Brigada de Delitos Medioambientales y también por supuesto con todo el trabajo que significa el apoyo logístico desde el municipio mismo para ojalá terminar exitosamente este año 2011 con la entrega de una gran cantidad de mascotas en esta última feria de adopción de mascotas. Más de 100 mascotas han sido entregadas considerando que hemos tenido alrededor de 8 ferias durante el año 2011 y a razón de 12, 14 mascotas por feria. Hemos traspasado la barrera de los 100 números y eso la verdad que es muy satisfactorio tanto para nuestras autoridades como para la oficina, la cual tengo el gusto de dirigir ya porque ha sido un trabajo en donde hemos llamado la conciencia de la familia, la conciencia de los habitantes de la comuna de Valle porque indudablemente que esto también colabora con tener una comuna más saludable, más limpia y más higiénica también. Cabe destacar que al adoptar una mascota los nuevos dueños se llevan a sus cachorros con una revisión de parte del médico veterinario del municipio de Valle, Pedro Muñoz, y pueden acceder a un control médico gratuito en el mes siguiente de su adopción. Se espera que durante el 2012 las ferias de adopción sigan contribuyendo con la tenencia responsable de mascotas.